¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Esta baja, si no esperas! ¡No te dejan, no te dejan de alentar! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Esta baja, si no esperas! ¡No te dejan, no te dejan de alentar! ¡Esta baja, si no esperas! ¡No te dejan, no 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 te dejan.